Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Micro Battles Y nos encontramos aquí en los adres de Mineplex Y bueno platanitos este no va a ser un video cualquiera Y es que es el primer intento de un gameplay con muchísimos amigos Así que bueno os voy a dejar con tres partidas con Gangsta, Exidas y Vivo y Morena Así que nada, espero que guste muchísimo y nos vemos ahora dentro de la batalla Oh yeah Bueno platanitos, para esta partida tenemos un acompañante muy pero que muy singular Y se trata de un Pokémon, tenemos aquí a Pikachu, Pikachu te elijo a ti Hola Pikachu Hola Manzana, que tal? Estamos aquí con el señor Gangsta Somber que es un Charmander Vale, no un Pikachu, yo sé de Pokémon Cuidado, 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 que te viene este, que te viene este, que te viene este Vale, está perfecto Madre mía Yo tengo dos corazones y medio tío Corre, corre, a ver Vamos a intentar irle a este señor Con calma Si, si, con calma Tengo el kit del pico A ver, con cuidado Vale, cuidado, cuidado, cuidado Este señor se está quemando No señor, no te queme No te queme señor Obi-Wan Kenobi ha muerto Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi 2005 A ver, cuidado, 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 cuidado Vale, vamos a intentar coger bloque A ver, si este tío nos cae encima Morimos O sea, ¿cuánta vida tienes tú ahora mismo? Yo tengo la mitad Vale, vale, vale Voy a comer aquí para regenerar Si nos cae Si yo estoy comiendo para regenerar Yo tengo más de la mitad Un corazoncito más Pero si nos cae Se parte las piernas Vale, vigílalo, vigílalo Separemos, no Separemos, no Separemos, no Nos viene por detrás Nos viene por detrás Viene por detrás Vale, vale, vale Vente para aquí Vente para aquí Vale, vale, vale No, 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 no Muere, muere Venga, venga Vamos a ver No, he muerto No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Un corazón y medio Un corazón y medio Lo, 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 lo Ahora tú tómatelo con mucha calma Están todos a pegar a ese hombre Mira, mira, mira Vale, vale, vale Como, 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 como Tranquilo, tranquilo Uff Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad Estoy todo reventado ahora mismo Estoy muy reventado A este tío Debería de ir a surrarle No, 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 no Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo, eh Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo, ¿vale? Vale, ahí está Es que hay Hay un tío ahí dentro Hay un verde ahí dentro Este va aquí, chaval Hay un rojo, que son team El verde y el rojo Vale, no, no eran team Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Tú, cuidado ¡Saca yo, saca yo la lava! Perfecto, perfecto Intenta pegarle ahora, nada Un espadacito en la espalda Una paloma de chaval Cuidado, cuidado, cuidado Sube, sube, sube Que no suba Toma ¡No! Vamos, no Y este Venga, sí Me vas a hacer a mí el Starkey Chaval Venga, ahí está Partidote del bueno, chaval GG, GG Well played Oh yeah Perfecto, tío Muy buena Bueno, para esta partida Tenemos un acompañante Venido de un anime Llamado Inuyasha Tenemos aquí al señor ExiDax Hola Exi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vamos a ver Sí, estás en el equipo plátano Y eso significa que Vamos a ganar esta partida Porque el equipo amarillo Tiene algo especial, ¿vale? Oye, aquí hay muy poca gente Vale, vale, vale Ahí está, perfecto Aquí hay otro, aquí hay otro Venga, venga Súrrale Venga, muérete Ahí está, perfecto Vamos Exi, vamos Exi A ver, por otro lado Le voy por el otro lado Por si huye Hay otro que está subiendo Ahí yo tengo el kit del pico Mira cómo corre Mira cómo corre el nene Vale Le vengo por aquí, ¿eh? ¿A dónde vas tú, señor? ¿A dónde vas tú? Maestro de la cebolla Maestro de la cebolla Hasta luego Ahí está, perfecto Otro menos Vale, seguimos vivos, ¿eh? Somos los dos únicos integrantes Del equipo amarillo ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pillar No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uf, vale, vale Tranquilidad Aquí el señor está FK Venga, venga A por él Venga Yo creo que si lo vamos Venga A por este, a por este Papá Noel Muere Ahora este que está FK También fuera Cuidado A por el otro, el otro El rojo, el rojo Vale, cuidado Cuidado ese, cuidado Venga, muere Ahí está, perfecto Te he salvado, te he salvado Te he salvado, eh Tranqui, tranqui, tranqui Perfecto No, no, no Ha caído este, ha caído este No, 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 no No, no, no Qué bueno, qué bueno Qué bueno Ayuda, ayuda, ayuda Vale, ahí está Está aquí, está aquí Vale, vale, tranqui Tranquilo, tranquilo Qué pillo, qué pillo Aquí hay un señor, eh Está aquí, mira Ahí, míralo Al azul este, eh Vale Yo estoy a medio corazón, eh ¿Estás a medio corazón? Sí Vale, vale Tranquilo, tranquilo Vamos a cruzar esta isla, eh Cuidado, cuidado, cuidado Estiqueta Ah, vale, están ahí dentro Los dos rojos, eh Vale, a ver A ver Eh, ¿cuánta vida tienes ahora mismo? Eh, tres corazones Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vamos a ir a por el azul este Pero tranquilito, eh Venga, a por él A por él Venga ¿Dónde vas? No Y me quemo Y me quemo Pero ¿y por qué me quemo? Ay, se cayó, se cayó Vale, perfecto, perfecto Vale, vale Con cuidado Quedan estos dos rojos, eh A ver si no me muero Perfecto Vale, vale, vale Mira, voy a intentar subirles por aquí Tú tienes el kit fighter Y yo tengo el kit del pico Esto viene muy bien Vale, voy a intentar picarles Eh, por Por las piernas Y darle por las piernas Mira, mira, mira Mira, 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 mira Vale, vale Con cuidado Espérate, espérate Espérate, espérate No, 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 no Con cuidado, con cuidado Vale, vale, vale A ver Ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale, vale Perfecto, perfecto A ver Voy a intentar irles por el otro lado Tú desde ahí les puedes dar, eh Yo les doy del otro lado Venga, venga, venga Con cuidado, con cuidado No, no, no Ahí está Vamos, vamos, vamos Le pego, le pego, le pego, le pego Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Solo queda este, solo queda este Ahí está Vamos, chaval Vamos, chaval Qué, qué partidaza Sí, señor Oh, yeah Pues nada En esta partida Tenemos de acompañante A un animal Y Qué ruido hace ese animal Madre mía Qué muy más sensual Estamos aquí con el señor B-Boy Moreno Hola, B-Boy ¿Cómo te encuentras? Chavalote Bien Vale Somos equipo amarillo Cuidado Tenemos al rey Willyre Es Willyre Es Willyre Es Willyre Dios, se me ha muerto el server, loco Se me ha vuelto el server Willyre Willyre Lo veo todo Pasa, Willy No Lol, 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 lol Lol Cero FPS He muerto Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Oh, oh, oh La del cero FPS Vale, hay un señor aquí Venga, tú Venga, tú Eh, que no lo mato Que no lo mato, señor este Vale, vale Eh, qué es esto Está arriba, está arriba, está arriba Qué es esto Anuncio San Patrick Day Lol, qué es esto Te ha saltado algo así En plan raro De San Patricio No sé qué Vale, vale, bueno, bueno, bueno Venga Tum, 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 tum Hasta luego Perfecto, vale Madre mía Cacería total Se me ha petado el juego Se me ha petado el server O sea, aquí ha pasado de todo Tenemos un señor aquí arriba Un poquito campero, eh ¿Cómo lo ves? Tengo miedo Tienes miedo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Dame lechita Toma leche Cógeme las sobres Venga, tengo el kit del pico Como siempre para evitar camperos Y lo que voy a hacer es subirle a este señor Más si me mataste Dislike No tiene más No tiene más misterio Eh, Vegetta, Vegetta Cuidado, cuidado Vegetta, Vegetta Vegetta Adiós Boom Ahí está, perfecta Pero Pero, tío, tenemos Era, al principio era Rey, Willy, Rey Y ahora Vegetta, tío Pero esto qué O sea, qué pasa aquí Oye, ya se van a quedar los tres rojos Pero dónde están Tienen que estar aquí dentro O aquí arriba Mira, mira Están aquí, están aquí, están aquí Los he escuchado ¿Dónde, dónde? Aquí, mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Están aquí Los estoy escuchando Los estoy escuchando Tienen que estar aquí dentro Vamos a buscarlos, señores de rojo Quiero darle leche Quiero darle leche ¿Dónde están? Están aquí dentro, creo A ver ¿Crees? Tienen que estar o dentro o arriba Una de dos O sea, es que no hay más A ver Están aquí Están aquí debajo Vale, a ver Vamos a ver Picales, picales ¿Dónde? Aquí Lo estoy escuchando Y es que tengo un oído para la minería Un poquito increíble, ¿sabes? Yo es que Lo escucho, lo escucho Tienen que estar por aquí Vamos a buscarlo Yo pico por aquí Tú picas por allá Todos felices Vamos a estar Tío ¿Dónde está la gente? La gente tiene que estar por aquí A ver Si los has oído Aquí están, aquí están Míralos, míralos, míralos Aquí mi boy Están los tres Espérate Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a intentar Picales por detrás Sube, sube, sube Vamos a intentar Ahí, ahí, ahí Se van, se van, se van Están aquí, justo aquí A ver, les pico, les pico Están aquí, venga A la de tres Una, dos y tres Vamos Vamos, baja mi boy Baja, baja, baja Vamos Ahí está Venga, venga Vamos, vamos Ahí está Perfecto Solo queda uno, eh Venga, perfecto Cuidado, cuidado Salve ahí, salve ahí Salve ahí Salve ahí Corre Que no morimos, espérate Sube, sube, sube Sube por aquí Sube por aquí Dios ¿Tienes bloque? No, no, no Rompeme al lado Ah, vale, vale Ya está Vale, vale Está aquí al lado Está aquí al lado El otro que queda Está aquí, está aquí Lo estoy viendo Alco, cuidado Está arriba No, no, no Está aquí, está aquí Lo veo, lo veo, lo veo Dale leche, dale lechita Vale Y Tú, 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 tú Ahí está Perfecto Sí, señor Oh, yeah Esa victoria ahí Vamos, chaval Uh Ah, ah Mu, mu, mu Bueno, platanitos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo en Micro Battles Con amigos Apóyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro, platanitos Adiós